Mr. I, el New Fisher Women, el portal, esta es la maquina, and the cream, este es el rey, let's go Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia Bailando suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Bailando suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Si nos muertas él te daña, oye Pégate, que la noche está empezando, pégate, te promuense conmigo Pégate, que la noche está empezando, pégate It's your time baby Hey, 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 ma Suéltale algo al nene, valgo A ver como en estos ojos me encargo ¿De tu qué opinas, bitches? Fácil es difícil, pero con la miel siempre me salgo Tu avanza, tu suelta, suelta no te la cara que está tricolta Por más que le pago flores, besas, posteles, lo que quiero no me suelta Confía, perderías, tarde te yo casi convencida Déjame poder hacerte mía, déjame por tu temer Siempre me dices na na, lo que sí es villana Pero si eres judía, nos vamos por la parte de atrás Y no digas más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Que quieras o no quieras por encontrar la manera Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Pero con la pinchadera Ella no suelta na, pero que na, que na Yo no perrea, le perreo y a toda locidad Cuando le digo a ti va, me dice la condenada Que sí, que no, que no, que sí, que no, que no y se va Estoy loquito por hacerle track Ma yo sé que a ti te gusta el track Tommy como quiero hacerle track Que ya saben lo rico y lo buena que está Oye, déjame decirte más Lo que yo quiero es un brainer man No lo guardes mucho se te va a dañar Tú no suelta, tú no estás en na Na, 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 dice na, na, na Que no hay na, 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 eh Que no hay na, 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 eh Ya no suelta, na, na, na Eh, eh Ya no suelta, na, na, na Dice na, 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 que no hay na, na, na Oye, ajá Mami, me siento capaz de llevarte a hoteles Y los placeres, nada de moteles Pero si no me dan na, ajá Mami, yo tampoco gato na, eh Mami, si no me dan na, eh Creo que en mi carro ni te montas Si me das algo, te vas a ir a bien De eso me encargo yo, yes Me encantaría todos los días de estar encima de ti Pero son complecitas Después que gozas siempre te olvidas de mí, yes Me encantaría todos los días de estar encima de ti Pero son fantasías Después que gozas siempre te olvidas de mí Te quiero darle boli y tú, na, que na Yo guardaste pa'lante y tú pa' atrás Con calma, que lo bueno se tarda Tú solo dame un grey pa' subirte a la puerta Y vete en ganga pa' tanga la chanda Oye, tres aralgas y te enganga Hoy trágamele tu porque me saques de la manga Si no te vas conmigo te enfanga Te quiero darle boli y tú, na, que na Te quiero darle boli y tú, na, que na Te quiero darle boli y tú, na, que na Oye, tres aralgas y te enganga Yo te quiero darle boli y tú, na, que na Yo te quiero darle boli y tú, na, que na Yo te quiero darle boli y tú, na, que na Yo guardaste pa'lante y tú pa' atrás No me fronteje, si tú no me va a tarnar Me tiene bien caliente y no me quiere tarnar Me dijo que si va pa' la casa con la hermana Que se la truta en la mañana y no bebe más na Porque se pone loca y se desuelta la boca Y se toca como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Uy, que rica tiene la boca Hablando claro de ti me gusta cuando te maquillas Quisiera ver cuando la boca tú te cepillas Me gusta así por ti yo camino de rodillas Tú conmigo te quichas Bailando ella te inyotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te vuelvo pa' Después que a todos se enficia Dicen que te ganan Tengo una noticia Ya no suelta na-na-na Dicen na-na-na Que no hay na-na-na Hey Ya no suelta na-na-na Dicen na-na-na Que no hay na-na-na Hey Showtime Pégate Que la noche está empezando Pégate Dejé profese conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Hey Hey Showtime Ya tú sabes es la que hay Este es el remix Keiko La que nani Mr. I Julio Volte El new feature remix Oye esta es la máquina Oyo Ya tú sabes es la que hay Ángel Oye Noriega John Eddy Cosa Esto es el Dream Team Yo juro que fuera un super alejo Mami Si no me va a dejar Con permiso Con permiso �